Ante las recurrentes quejas, el proyecto propone modificar la ley que permite el cobro por reconexión. Para el presidente del Senado no es justo que a los ciudadanos los castiguen solo por el hecho de ser pobres. La petición por parte de los usuarios de servicios públicos afectados por el cobro elevado en la reconexión de algún servicio domiciliario que le fue suspendido radica en que se haga algo al respecto. Pues que debía legislar, o sea, para que las empresas no hagan lo que se les dé la gana con los usuarios. Desafortunadamente el Estado nunca le pone interés a controlar ese tipo de situaciones para que las empresas no cobren lo que ellos quieren, sino lo que realmente sea justo. Por esto el presidente del Senado, Lidio García Turbay, insistirá nuevamente en el proyecto de ley que busca el no cobro por reconexión a los estratos 1, 2 y 3, el cual había sido rechazado por la Corte Constitucional por un vicio de trámite. Esperamos darle la gran noticia a las familias más vulnerables de este país. No puede ser posible que una persona o una familia de estrato 1, 2 y 3 pague 20 mil, 16 mil, 22 mil pesos por un recibo de cualquier servicio público domiciliario y no tiene para pagar. En ese momento le cortan el servicio y después le llega un castigo por ser pobres, le llega un castigo de un cobro por reconexión de 48, 45, 50, 55 mil pesos. Según el presidente del Senado, es evidente el abuso por parte de las empresas prestadoras del servicio. Cortarle un servicio público a la gente pobre en Colombia se les convirtió en el gran negocio a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Sin prestar ningún servicio están recibiendo entre 70 y 80 mil millones de pesos al año en reconexión. De esta forma se buscará cuidar el bolsillo de las personas de más bajos recursos. Se espera que en los próximos días se empiece a dar la discusión en el Congreso de la República.